La mansión de Francia, columna para los irreverentes febrero 23 del 2023 Se equivoca la polémica vicepresidente de Colombia al creer que con un video de 6 minutos publicado en Instagram evacuará los cuestionamientos que se han hecho en su contra por la lujosa mansión en la que empezó a vivir hace pocos días. Según ella, el asunto se limita a un atentado que intentaron hacerle, ataque que solo conoce ella, porque no hay evidencia de él mismo y que eso lo obligó a vivir al caserón que hoy ocupa. Cierto es que la Márquez, palafraseando el ladaje popular, como nunca ha visto a Dios, cuando lo vio se asustó, está desbordada en el ejercicio del poder que le otorgó el pueblo, volando en helicópteros oficiales, como si esos aparatos fueran de prioridad suya y disponiendo de los bienes públicos sin contemplación de ninguna naturaleza. Como es común en los socialcomunistas, cuando sus actos de corrupción son puestos en evidencia, se limitan a decir que el asunto está relacionado con la violencia y la inseguridad. Nadie injuria ni calumnia a la Márquez. Las denuncias en su contra gozan de sustento. Y es ella la responsable de poner la cara y responder, sin ambagues. Los asuntos por los que se lo está señalando. ¿Los 20 millones de pesos que recibe de salario le alcanzan para pagar el supuesto alquiler de la mansión en la que vivió en la exclusiva zona de Dapa, en las afueras de Cali? Además de hacer público el contrato de arrendamiento, en aras de despejar cualquier duda, debe mostrar las transferencias que confirmen el pago del canon de arrendamiento. Ojalá pueda hacerlo sin incorrer en falsidades ni alteraciones hechas a las volandas. La vicepresidenta de Colombia no es una mujer honesta. Su comportamiento y su proceder están signados por la truculencia y la trampa. Si ella es tan venerable como alega, está en el deber de callar a sus críticos y denunciantes mostrando documentos que confirmen sus alegatos. Mientras no lo haga, deberá continuar siendo escrutada, cuestionada y, como no, denunciada. El país necesita saber de quién es la mansión en Dapa, desde cuándo está siendo habitada por Francia Marques, cuánto paga la vicepresidenta por dicha renta y cuáles son los soportes de dicho contrato de arrendamiento.